Joaquín de Dinamarca celebró su 54 cumpleaños, los cumplió el pasado miércoles en Roland Garros. Con su esposa, la princesa Mary, el segundo hijo de la reina Margarita disfrutó de un plan típicamente parisino, quizá uno de los últimos que hará antes de partir este verano a Estados Unidos, donde se trasladará con su familia para empezar a trabajar en Washington. La pareja acudió al tenis sin uno de sus dos hijos en común, Henrik, de 14 años, que acaba de recibir la confirmación, Yecine, de 11. Los hijos mayores del príncipe, Nicolás y Félix, son fruto de un matrimonio anterior, a juzgar por las imágenes, los príncipes Joaquín y Mary se lo pasaron en grande en el tenis. Estaban sentados en las gradas animando, emocionados, riendo y el príncipe Joaquín vibraba fuertemente mientras su esposa inmortalizaba algunos momentos del partido en su teléfono móvil, el hermano del príncipe heredero Federico, su esposa y sus dos hijos pronto se reunirán para comenzar una nueva vida al otro lado del Atlántico. El 1 de septiembre de 2023, el hijo menor de la reina Margarita asumirá un nuevo cargo en el Ministerio de Defensa como agregado de defensa en la embajada danesa en Washington DC, donde, como representante de su país de origen, contribuirá a reforzar la cooperación con EU, Canadá en los próximos años, Federico, Mary y sus dos hijos viven en Francia desde hace cuatro años. Un curso de formación militar de alto rango llevó al príncipe a París para completar sus años de servicio en las Fuerzas Armadas. El príncipe y la princesa han trabajado estos años en la embajada danesa en la capital francesa. Él como agregado de defensa y ella como representante especial para la cultura. En los últimos meses se ha vivido en la corte danesa un ambiente de tensión como no se recuerda, derivado de la privación del título soberano de príncipe a los cuatro hijos de Joaquín, que ha causado gran malestar entre los afectados.